Y esto va para mi gente alegre, para aquella juventud estudiosa y trabajadora Una y otra vez es el canto y encanto de nuestra dulce pasionaria No puedo vivir sin ti, no puedo olvidarte No puedo vivir sin ti, no puedo olvidarte Si me vas borracho y llorando, eso es porque te amo Cuanto lamento de haberte amado, para ahora estar llorando No puedo vivir sin ti, no puedo olvidarte No puedo vivir sin ti, no puedo olvidarte Si me vas borracho y llorando, eso es porque te amo Cuanto lamento de haberte amado, para ahora estar llorando ¡Aja, aja, 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 aja ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ay, Santiagoera, Santiagoera! Y para ti mi amor, Noe Díaz, ¿y qué dices a esto? ¡Que baile, que baile! No puedo vivir sin ti, no puedo olvidarte No puedo vivir sin ti, no puedo olvidarte Si me ves borracho y llorando, eso es porque te amo Cuanto lamento de haberte amado, para ahora estar llorando No puedo vivir sin ti, no puedo olvidarte Si me ves borracho y llorando, eso es porque te amo Cuanto lamento de haberte amado, para ahora estar llorando Cálmate corazón, ya no lloras corazón, déjalo que se vaya Cálmate corazón, ya no sufra corazón, déjalo que se vaya Cálmate corazón, ya no llora corazón, déjalo que se vaya Cálmate corazón, ya no sufra corazón, déjalo que se marche Para mis dos grandes amores Ciara, Camila Díaz, mis pequeñitos ¡Ajá! Bailando, Santiago, ahora sí, contigo, mi dulce, mi dulce pensionaria Mercurio Internacional Cerre de los años Lebro de los años Ese es